de la carta del apóstol san pablo a los romanos hermanos no me avergüenzo de predicar el evangelio que es una fuerza de dios para salvar a todos los que creen a los judíos primeramente y también a los no judíos pues en el evangelio se nos revela que dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe de principio a fin como dice la escritura el justo vivirá por medio de la fe en efecto dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad porque las cosas de dios que se pueden conocer las tienen a la vista dios mismo se las ha manifestado pues las perfecciones invisibles de dios como su poder eterno y su divinidad resultan visibles desde la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras de modo que no tienen disculpa han conocido a dios pero no lo han glorificado como a dios ni le han dado gracias antes bien se han ofuscado con razonamientos inútiles y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad pretendían ser sabios pero se volvieron insensatos pues cambiaron la gloria de dios inmortal por imágenes de hombres mortales de aves cuadrúpedos y reptiles por eso dios los entregó a los deseos impuros de su corazón y llegaron a tal inmoralidad que deshonraron sus cuerpos unos con otros porque cambiaron al dios verdadero por dioses falsos y dieron culto y adoraron a la criatura en vez de al creador el cual merece alabanza por siempre amén el cielo proclama la gloria de dios el firmamento pregona la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo susurra el cielo proclama la gloria de dios sin que hablen sin que pronuncien sin que resuene su voz a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje el cielo proclama la gloria de dios evangelio según san lucas en aquel tiempo en cuanto terminó de hablar un fariseo le rogó que fuera a comer con él entró y se puso a la mesa el fariseo se quedó extrañado al ver que jesús no se había lavado antes de comer pero el señor le dijo así que vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato mientras vuestro interior está lleno de rapiña y maldad insensatos acaso quien hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro dad limosna ante todo de lo que lleváis dentro y así todo será limpio para vosotros los mapos que la sangre no se había lavado durante el tiempo para los demás y así todo